Bueno, ¿qué es la fuerza de rozamiento? Imagina un plano horizontal perfectamente pulido y una masa, una cajita, una piedra, perfectamente pulida. Aquí el coeficiente de rozamiento sería cero. ¿Vale? Ahora imagínate suelo de verdad y una caja de verdad. A nivel microscópico, si yo me acercara aquí, vería esto. Dos superficies perfectamente pulidas que deslizarían perfectamente una sobre la otra. Pero si me acerco aquí... ¡Ay, Gregoria! Nada es perfecto. Y realmente las figuras tienen picos que son el origen de la fuerza de rozamiento. Si yo arrastro una masa con una fuerza, aquí nada se va a oponer a ese movimiento. Sin embargo, aquí va a surgir una fuerza opuesta a la dirección de la fuerza que yo estoy aplicando, siempre opuesta, que es el resultado de la suma de todas las pequeñas fuerzas que se oponen a que yo vaya subiendo estas pequeñas montañas. Cada vez que arrastras, pues eso que suena es la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Y es la suma de todas las fuerzas que se oponen al movimiento. En un movimiento que no tiene rozamiento, la fuerza sería igual a la masa por la aceleración. Y no habría nada más. Sí, bueno, en el eje Y, como siempre, hay N y hay P, pero se anulan en el eje Y y no influyen para nada en el movimiento. Pero, cuando hay rozamiento, el rozamiento depende de la normal. ¿Por qué? Porque la normal es la fuerza que hace el suelo sobre la caja. ¿Vale? Cada superficie, dependiendo de lo rugosa que sea, tiene un coeficiente de rozamiento. Que indica lo rugosa que es. Cuanto mayor sea el coeficiente de rozamiento, más rugosa va a ser. ¿Vale? Y va de 0, que es completamente lisa, a 1. Que es completamente rugosa y se opondría totalmente al movimiento. Bueno, pues la fórmula es, en el eje Y, N-P es igual a 0. Y en el eje X, la fuerza menos la fuerza de rozamiento es la masa por la aceleración. Obviamente, aquí la aceleración va a ser mayor que aquí, porque aquí le estoy restando algo, que aquí no le estoy restando. La fórmula de la fuerza de rozamiento es, mu, coeficiente de rozamiento por N, que es la normal. Como te he dicho, la fuerza de rozamiento depende de la masa del cuerpo y de lo rugosa que sea la superficie. La N depende de la masa. Cuanto más masa tenga algo, más te cuesta arrastrarlo, porque hace más presión y te cuesta más levantar cada montañita. Entonces, vamos a poner datos. Vamos a suponer que tenemos una masa de 5 kilogramos y tiramos de ella con una fuerza de 20 newtons. Entonces, aquí tendríamos que la aceleración es 20 partido 5, que es 4 metros partido segundo al cuadrado. Muy bien. Pero, en el caso de que haya rozamiento, ya tengo que usar la fórmula del eje Y, que es N menos P igual a 0. Tengo que calcular N, que sería la masa por la gravedad, que en este caso, con una masa de 5, sería 5 por, lo siento, pero voy a poner 10, 50 newtons. La hemos liado, ¿no? Y tenemos que darle un valor al coeficiente de rozamiento. Vamos a darle, por ejemplo, 0,1. Entonces, aquí, la fuerza que es 20 menos la fuerza de rozamiento, que es mu, que es 0,1 por N, es igual a la masa, que es 5 por la aceleración. ¿Por qué he dicho que la he liado? No, porque he puesto que la fuerza es 20 newtons y la masa es 5. Si hubiera puesto una mu un poquito más grande de... ¿cuánto? De 0,4 el objeto no se habría movido, porque la fuerza de rozamiento iba a ser mayor que la fuerza que le estaba aplicando. Entonces, le he puesto un valor pequeñito. Si le pongo 0,4 me da 20 menos 20, es de que ha parado. Queda 20 menos 5 igual a 5 por A. Y la aceleración sería 20 menos 5, 15 entre 5, 3 metros partido segundo al cuadrado. Menor que cuando no hay rozamiento, obviamente.